El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 20 de marzo, la iglesia conmemora a Santa María Josefa Sancho de Guerra, natural de Vitoria, España. Nació el 7 de septiembre de 1842. Perdió a su padre cuando tenía 6 años. Era la mayor de 3 hermanas. A los 15 años, se trasladó a Madrid con objeto de completar la educación que venía recibiendo. Y a los 18 años, teniendo clara vocación, no dudó de que su futuro debería transcurrir al abrigo de un claustro, algo que realmente le atraía. Años más tarde, mirando atrás retrospectivamente, diría, nací con la vocación religiosa. El convento de las Concepcionistas de Aranjuez fue el lugar en el que pensó ingresar en 1860. Entonces, contrajo el tifus y se frustraron sus sueños de convertirse en contemplativa. Abrió su corazón sucesivamente a la maestra de novicias Santa Soledad Torres Acosta y a San Antonio María Claret. Ambos la ayudaron a deslucidar su camino, juzgando que hasta entonces había errado en el que debía materializar su vocación. Aunque los temores volvieron a asaltarla en otros momentos, se dispuso a fundar en Bilbao el Instituto de las Hermanas Siervas de Jesús, dedicado a la asistencia de los enfermos. Las vocaciones florecían y el instituto que instituyó, no sin ciertas penalidades y sacrificios, se fue extendiendo dentro y fuera de España. Recibió aprobación diocesana en el año 1874 y obtuvo la pontificia en el año 1886. Dedicó su vida entera a cuidar enfermos y asistir a los pobres, inclinación característica de su infancia, junto a la devoción por la Eucaristía y por la Virgen María. Como es propio de los santos, la clave de su acción fue el amor a Cristo, a quien veía en su prójimo. Desde esa cátedra inigualable de la caridad dispensó a cada uno el trato preciso, supo acoger y comprender a todos en sus limitaciones sin exclusión, porque sólo él, varón de dolores, puede mostrar cómo ha de procederse cuando más descarnada se muestra la fragilidad del ser humano, que ya se ha atrapado por la enfermedad y tal vez estremecido por la angustia ante la muerte. En un momento dado, esta fundadora advirtió a sus hijas, la asistencia no consiste sólo en dar medicinas y los alimentos al enfermo, hay otra clase de asistencia y es la del corazón, procurando acomodarse a la persona que sufre. Al profesar, María Josefa tomó el nombre de Sor Corazón de Jesús, fue superior a la congregación de forma ininterrumpida durante 42 años, poniendo de relieve la autenticidad de sus palabras, mi vida está en Dios y es para Dios. Después de intrincados viajes para visitar las diversas comunidades, un grave problema cardíaco, que luego se complicó con una lesión pulmonar, en el año 1911, la dejó completamente mermada, pero lúcida y capaz de escribir a sus hijas numerosas cartas. En ellas, plasmó su rica espiritualidad concretada, en un gran amor a la Eucaristía y al Sagrado Corazón, la vocación de abrazarse a la cruz, participando en el dolor redentor de Cristo, y la plena dedicación al servicio de los enfermos, encarnada en un espíritu contemplativo. Hizo notar, la caridad y el agón mutuo forman aún en esta vida el cielo de las comunidades. Sin cruz no hemos de estar donde quiera que vayamos. La vida religiosa es vida de sacrificio y de abnegación. El fundamento de la mayor perfección es la caridad fraterna. Encomendaba a sus hijas, sean contemplativas con los enfermos en el lecho del dolor, todos son igualmente necesitados. Al final, postrada como se hallaban tantos, en los que pensó al poner en marcha la fundación, y a los que había dedicado su vida, al sentir el afecto y la delicadeza de sus hermanas, pedía que no le dispensaran un trato diferente. Dejadme morir como a una pobre religiosa. Tratadme como a los pobres. Quiero morir como he vivido. Falleció en Bilbao el día 20 de marzo de 1912, diciendo, Ya está todo. El carisma que había amasado sobre el amor y sacrificio, era una espléndida realidad. Dejaba 42 casas abiertas y más de un millar de religiosas. El Papa Juan Pablo II la beatificó el día 27 de septiembre de 1992, y él mismo la canonizó el día 1 de octubre del año 2000. En este día, la iglesia también nos recuerda a San Martín Dumiense Obispo, San Daniel, profeta del Antiguo Testamento, San Arquipo de Colosas, Beato Hipólito Galantini, laico fundador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.